Música Era yo muy niño, cuando después de tantas coferías, impendido de cansancio, volví a casa. Sentí clavada en mi cabeza la idea de una biblioteca, de la cual yo fuese dueña, pero con muchos, muchísimos libros. En casa los había, haría un viaje a la finca señorial de mis abuelos, donde recordaba haber visto un armario lleno, que nunca me animé a tocar. Salía a pedir a los amigos de mi familia que pudiesen, los que estaban bien silenciosos. Y si no querían dárlelos, por lo menos, prestados habían de ser adentro. Nunca emprendí una tarea con más entusiasmo ni con más fe. No pude dormir, recogí todos los rincones, abrí todos los baules. Pude así reunir al costado de mi cama una pila respectable de volúmenes, base de la futura biblioteca soñada por mí. Les sacudí el polvo, les limpié las tapas y cuando al fin me quedé dormido, tuve un sueño luminoso, espléndido, poblado de visiones y sueñas y de encantos extraordinarios. Los demás niños tuvieron pronto noticias de la biblioteca. Y si él, exceptuara uno o dos que llevaron libros. Los demás no pisaron otra vez mi salón, haciéndome todos el vacío y dejándome solo en frente de mis viejos y carcomidos libros. Y a fe que se los agradezco, porque no tuve más remedio que ponerme a leerlos. Uno tras otro. Y al cabo de algunos días, no había poder humano que me afrancasen del sillón de mi despacho, donde me pasaba los días enteros sin ver el sol, amarrado de cuerpo y alma por el encanto secreto de aquellas páginas desenterradas de un sueño que hubo de ser eterno. ¡Aplausos! 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 Y solo ponía todo su cuidado en hacernos gozar con Artura de los espectáculos de la naturaleza y con las escenas de la vida campecha, en las cuales tantas veces fuimos actores durante la infancia. Estos pobres muchachos, decía mi padre, con profunda melancolía. ¿Quién sabe cuando volverán a estos lugares y que han sido tan dichosos? Yo lo oí, y cubriéndome hasta la cabeza, me puse a llorar convulsivamente. No pude dormir, volvieron a mi cerebro las ideas de la partida, de la ausencia, de mis montañas y de mi gente, y pueblos desconocidos y distantes, de la enfermedad de mi padre, la soledad en que quedaría el muerto, plantado de olivos, naranjos y rosales, en nuestro hogar de la matilla. La escuela, donde tantas cosas me habían sido reveladas, y por último, vinieronme amados de sollozos, cuando presentí ese porvenir incierto, velado y sombrío, ese vacío indefinible que empieza desde la separación del hogar, desde que se entra en la adolescencia, desde que se comienza a ver la vida, a sentir sus realidades, y a profundizar sus inmensurables avismos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.